Saludos, buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a lo que ya se ha convertido en una verdadera costumbre. Hoy noticias con Onelio Domínguez por aquí por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, el canal que te mantiene informado las 24 horas del día. Yo soy Onelio Domínguez y como ya es una costumbre, iniciamos este proyecto comunicacional como lo hacemos cada fin de semana. ¿Cómo? Bueno, nosotros lo ponemos en manos de nuestro Señor Jesucristo, sí, porque es él el que todo lo puede, es él el que todo lo hace posible y sin él, hoy noticias no saliera al aire. De manera que iniciamos con parte del desarrollo del contenido, donde en esta semana nos hacemos acompañar de un amigo y hermano Richard. Richard estará con nosotros, además de este equipo de muchachos y muchachas profesionales que componen este proyecto comunicacional Hoy Noticias. Yo soy Onelio Domínguez y de esta manera iniciamos con el contenido de Hoy Noticias. Bueno, esta semana ha sido una semana bastante, bastante agitada, donde el poder judicial, la justicia, se ha visto, se ha visto bastante dinámica en esta semana. Vamos a hablar y analizar cómo va el sistema de vacunación a nivel nacional, pero además también vamos a tocar los fallecidos productos a la ingesta de bebidas adulteradas. En la línea noroeste, luego de varias manifestaciones, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició los trabajos de la carretera en el distrito municipal de Palo Verde. Pero además, Santiago, luego de lo que ha ocurrido con el fiscal Francisco Núñez, se ha desatado una serie de cancelaciones y suspensiones de otros fiscales. Vamos a detallarlo aquí en este tu programa Hoy Noticias. Vamos a desarrollar todo este contenido en tu programa. Bien, amigas y amigos, continuamos con el desarrollo de este programa. Le comentaba al inicio que ya se iniciaron los trabajos de reconstrucción de la carretera Palo Verde, esto en el municipio de Castañuelas, en la provincia de Montecristi. Luego de varias manifestaciones que los moradores se llevaban a cabo, se llevaban a cabo una comisión integrada por el director regional de obras públicas, Alexis Sosa, así como el ministro Roberto Herrera, donde también estuvieron presentes la gobernadora Nelson Cruz y el director distrital de Palo Verde, Luis Lucho Reyes. Allí se decidieron, decidieron iniciar ya estos trabajos y los equipos están trabajando en la reconstrucción de esta carretera, pero además también en el distrito, en el municipio de Guayubín, específicamente en el Pocito, se llevaba a cabo también una manifestación para exigir la reconstrucción de sus calles. Pero, luego de que el gobierno anunciara un plan de asfaltado a nivel nacional, todos estos pueblos han salido a las calles para que sus calles también sean asfaltadas y no se queden fuera de este proyecto que ha iniciado, que ha anunciado el gobierno, donde ya en Santiago, varios sectores han sido asfaltados. En el caso del pueblo nuevo, el Congo, ya prácticamente el Ministerio de Obras Públicas lleva ya terminados los trabajos en estos sectores. Se pretenden ampliar a otros municipios de la provincia de Santiago y el director regional de Obras Públicas, Lechizosa, dijo que cuando estos trabajos concluyan en un sector, van a acudir a otro. Es decir, que no van a estar dando brinco de un sector a otro sin terminar estos trabajos. También recordamos que la provincia de Montecristi en los últimos días ha estado bastante impactado con las personas que han fallecido producto de la ingesta de bebidas adulteradas en la línea noroeste. Ya suman 26 las personas que han fallecido producto a ingerir bebidas adulteradas o falsificadas. La verdad es que esta situación es bastante preocupante. Le está pisando el talón al gobierno en vista que los operativos y todas estas medidas que ha tomado el gobierno no son suficientes porque continúan, continúan, continúan falleciendo personas producto a la ingesta de bebidas adulteradas. Otra situación que está y debemos prestarle atención es una situación que se ha presentado en la frontera donde el gobierno haitiano quiere desviar el río masacre para beneficiar la agricultura del país haitiano. Esto nunca se había visto en la historia, pero sí es cierto. Si el gobierno dominicano no es capaz de controlar esa migración haitiana, no es capaz de tratar de regularizar la cantidad de haitianos que hay aquí de manera ilegal. Ellos entienden de que si somos permisibles con esa situación, que no es tan difícil, solamente necesitamos voluntad y deseo. Entonces mira por dónde van. El gobierno haitiano, las autoridades haitianas y las autoridades de República Dominicana se reunieron la semana pasada en Gajabón para buscar una solución al conflicto que ha surgido tras la construcción de un canal de riego en Juanamén de Haití que procura que procura desviar el río masacre de su cauce. Esto es bastante, bastante serio que debemos prestarle atención porque ya está atenta esta medida con algo natural. Usted nos puede desviar un cauce natural y si es si es autoridades dominicanas lo entendemos claro, pero que vengan a imponer y maití un país con una con una situación política fallida que venga imponer a República Dominicana sus planes. Algo inconcebible. La verdad es que ahí estos líos de la justicia ha opacado un poquito, ha opacado un poquito esa situación que es bastante seria. Un río que prácticamente está está estrecho está muriendo poco a poco y usted se imagina que que estanque en este río para desviarlo hacia otro lado. Bueno, bastante bastante atención deben de ponerle las autoridades dominicanas a esto. Miren, tenemos una situación con esto de las donaciones que ofrecen los Estados Unidos a República Dominicana. Ojo con esto. En los últimos días vemos que las autoridades estadounidenses han estado haciendo 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 donaciones, pero no haciendo donaciones por donar. Tenemos que prestarle atención. Seis millones de dólares fueron donados, pero adivinen para qué? No fue para salud, no fue para construir una escuela. Oigan bien, los seis millones de dólares fueron donados para combatir la corrupción. La corrupción del gobierno, la corrupción gubernamental. Esto no debería llenar de vergüenza a nosotros y le digo por qué? Porque eso es un problema que deberíamos nosotros natural que enfrentarlo. Debemos enfrentarlo de manera natural esta situación y creo que sí, que el gobierno tiene esas intenciones de combatir la corrupción a nivel gubernamental. Estamos viendo ahí en los últimos días cómo están cayendo algunos pescados. Estamos esperando el rey del mar. Eso es lo que estamos esperando. Pero hasta el momento, para concluir con mi comentario, es que es preocupante cómo los Estados Unidos están metiendo las narices. Y recuerden, recuerden que cuando está esta gente no dan nada gratis, o sea, esta gente no dan nada por dar, ni que son bondadosos. Cuando ellos cobran, ustedes saben, o sea, es lo que ellos digan en el Congreso que se deben de hacer, porque se le deben favores. Es la decisión de lo que digan los gringos, porque estamos tomándole dinero, tomándole dinero, pero cuando ellos digan o decidan los gobiernos, porque esto no es propio de este gobierno, sino que hemos heredado esa mala costumbre de diferentes gobiernos de estar recibiendo dádiva y ellos la cobran caro, bastante caro la cobran. Bueno, con este comentario nos vamos a nuestra primera pausa comercial, ¿Sí? Cuando regresemos más de este contenido de hoy noticias. Así es que no le cambien. El ministro de salud, al aplicarse la primera dosis, dijo que como ya le dio el COVID-19, está estipulado que se debe poner un refuerzo, por lo que acudió hoy a inocularse. Hasta este momento, como a mí me dio el COVID, entonces está estipulado que tenemos que ponernos un refuerzo. Nosotros confiamos mucho en la Sinovac, que es de origen china, que es la que la mayoría se está vacunando. Y entonces se cree que todo lo que hacen este refuerzo, en ocho meses, quizás seis a doce meses, volver a ser un refuerzo. El doctor Rivera garantizó que en los próximos días estará llegando un nuevo lote de vacuna para seguir cumpliendo con la fase, aunque no precisó el día ni la marca de la vacuna. Que ya, si estamos poniendo esta vacunación masiva para los demás de 50 años, nosotros estamos seguros garantizando que en los próximos días seguro van a seguir llegando más vacunas para seguir cumpliendo la fase. Daniel Rivera acudió la mañana de este sábado a la dirección provincial 3. Ayer sortó a todos los pacientes que tengan indicaciones para realizarse pruebas PCR y antígenos, pueden acudir a las diferentes direcciones provinciales a realizarse sus exámenes totalmente gratis. El ministro sostuvo que hasta el día de hoy, dos millones de dominicanos se han aplicado la segunda dosis. Dosis de vacuna vamos a llegar posiblemente a dos millones. ¿Por qué? Porque faltaban cuatro mil para ochocientos mil de segunda dosis. Y había ayer un millón ciento treinta y cinco, ciento cuarenta mil que ya han recibido también la primera dosis. Si tú uno de los dos, es decir, que estamos a rumbo a haber aplicado un millón de dosis, dos millones de dosis. Llamó a la población de más de cincuenta años a acudir a partir del próximo lunes a los diferentes centros de vacunación a aplicarse su primera dosis. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez. Bien amigos y amigas, estamos de regreso esta vez. Le toca el turno al bate a mi compañero y amigo de larga batalla, Richard García. Richard. Onelio, un placer estar aquí contigo, acompañarte en tu proyecto. Para mí es más que una satisfacción tan grande de estar. Te conocí en la universidad en dos mil seis, dos mil siete. Por ahí, por ahí. Mira, mira si me recuerdo tanto de tu amistad, que nos conocimos en inglés dos. Oh, tú tienes memoria, tú tienes más dos. Dos mil seis, dos mil siete. Después de ahí, ha transcurrido mucho tiempo. Claro, y recordamos viejos amigos también. Exactamente. Tenemos muchos amigos en común. Sí, sí. Liliana Esteves. Ay, sí, ay, sí. Javier, que anda por ahí. Esos muchachos de la vieja guardia, que siempre nos juntamos. Richard, vamos a tener materia rápidamente. Richard, ¿sabes qué? Me gustaría compartir contigo unas situaciones en el ámbito judicial que se han presentado. En los últimos días, prácticamente, donde se le está conociendo medidas de coerción a algunos de ellos. Está caliente la parte. Sí, sí, sí. Y esta vez, el caso Coral. Coral. El general, podríamos decir, la mano derecha del ex presidente Danilo Medina. Yo sé de lo que pienso y analizo, pero era que él se hacía en loco, tenía los ojos cerrados, no veía nada. Porque, según, según dice el Ministerio Público, en el 1998, él no tenía nada. Leonel, Leonel, le cedió un apartamento a él en la ciudad satélite. Entonces, creo que ganaba 30 mil pesos en ese tiempo. Usted se está refiriendo a Danilo Medina. Sí, en principio, no, a Cáceres. Ah, ok, ok. Sí, a la mano derecha, como pueden decir, a la mano derecha de Danilo Medina. Y tú dices, ¿y cómo una gente puede crecer? Pero, quiero ser juez, Pate, porque tú dices, manejó 52, 54 millones. Eso lo manejamos usted y yo. Eso son cosas insignificantes, porque aquí, ¿cómo le puedo decir? Aquí pueden haber funcionarios. Pero es espantoso, la fortuna que amasa ese señor, es espantoso. Es espantoso. Se está hablando más de 3 mil millones de pesos, de la fortuna global. Sí, junto a la pastora, ¿verdad? La pastora Rosy Guzmán Sánchez. Sí. Que dice su abogado, Héctor Guzmán, que cómo ella, entonces, tiene dinero si ella debe tres meses de renta de la iglesia. No, porque, yo te voy a decir algo. No es que ser un científico ni un economista para saber que ella, su papel ahí, en esta, era de ser de taferro. O sea, usted no tiene derecho a consumir más de lo que yo le pueda dar. O sea, ese era su papel. Onero, pero entonces, ¿por qué no pagaba el local en Cristo Rey? No, porque realmente. Debe tres meses de 25 mil pesos. Ella no tenía dinero. Quien manejaba ese dinero, quien manejaba ese dinero era el escorta de Danilo Medina. Entonces, el famoso coronel, también, que está involucrado, como dicen, el cerebro financiero, que es, Félix Bortes dice que, ay, que lo están acusando, que todo lo que está diciendo no es verdad. Bueno, y al final del camino, van a salir, porque tú dices, si antes no tenían nada, y entonces, ¿cómo es que de la noche a la mañana pueden sustentar una... Es más, yo te lo voy a hacer caso. Yo duré 15 años. Tú sabes dónde yo trabajaba, 15, 16 años. Y yo salí sin nada. ¿Cómo hacer, grinchas? Yo salí con mi liquidación. Entonces, tú dices, esta gente tiene 5, 10 años, y te hablan de 200, 300, 400 millones. Lo que llama la atención, Richa, era cómo lo hacían. Eso es lo que se ha dado, y el Ministerio Público ha salido a la luz pública. ¿Cómo ellos operaban? Operaban de la siguiente... ¿Tú tienes ahí algunos datos? Mira, aquí dice, por ejemplo, que antes, ahora, él tiene una mansión de 9 millones de pesos. Eso es un disparate. Tiene un salario de 1.3 millones, cuesta un apartamento. Tiene 10 millones de pesos en empresas, más 3 millones de pesos. Entonces, se dice que él ganaba 35,000 pesos. Después tenía una compensación de 80,000 pesos. Entonces, fue subido a 100,000 pesos. Después llegó a 225,000 que le vengaba entre el ejército dominicano. Y después, entonces, llegó a ganar 245,000 pesos. Entonces, que él compró la primera vez el solar, como cuando le vendieron. Entonces, ok. Le dice, está bien. Son injustificables los 3,000 millones de pesos que tiene para 245,000 pesos. Pero, solo, dice el abogado de la pastora, que es un irresponsable, que lo pude ver el viernes, donde hay más generales involucrados. Entonces, ¿por qué no lo dice? No, pero hasta el momento, todo es una investigación, que es un proceso. Porque el Ministerio Público no puede venir y luego que le desarmen ese expediente. Ellos, yo confío en el Ministerio Público, Richard. Porque ellos están armando bien el expediente para cuando se tiren a la calle a buscar pescado, que van, que fue lo que pasó. Con la pastora, sucedió lo mismo. La pastora fue investigada, investigada, investigada. Y ella iba soltando información hasta que vieron con el pescado grande. Pero ella dice, supuestamente le preguntaron que inclusive en la jipeta que ella, cuando la llamaron, creo que fue en dos o tres veces, no era de ella, era de su abogado. Entonces, ahora ella no tiene nada. No, porque le dio tiempo armar ese tipo de mamotrete. Pero lo que me gustaría resaltar, de la manera que este hombre operaba. Mira, este hombre, eso que tú citas ahí, esas entradas que él tenía, era enchilada. Sí. Porque él negociaba con los rangos de los otros agentes, de los otros oficiales. Él negociaba, pero además negociaba con los trabajos que había que darle un porciento. Sí. Con los empleos también. Y el de Cetú, lo está mencionado ahí también. Claro. Y él puso a la disposición ya su cargo. Su cargo. ¿Por qué? Está de 2014. Sí. Entonces, no hay más nadie aquí que lo pueda sustituir. No, porque ellos se van rotando así. Este está en este lugar y... Bien. Lo que tiene es que todo este tipo de acciones se hacía... No se hacía a la espalda del presidente Danilo Medina. Tuviste un consejo que ganaba 70 mil pesos, entonces él tenía que devolver los otros. No, por eso. Negociaba con los empleos. Ajá, pero que eran 10 o 12 mil pesos que él se quedaba, entonces devolvía lo otro, el otro dinero. Pero tú dices, pero ¿cómo es que el expresidente Danilo Medina no sabía nada? Sí lo sabía, pero como en otros casos se quedaba callado. Pero que era muy obvio. Eso tenía que darse cuenta al final del camino. Pero obvio ocurría con el hermano de él, que estaba más cerca y él decía que no sabía que su hermano estaba en ese tipo de negociaciones. Pero bien, ya lo último, ¿en qué quedó la medida de coerción? El... Félix Porte... Félix Porte es el abogado de... De ASA. Sí. Entonces los otros asumieron lo mismo, rehusó la jueza de que la jueza supuestamente estaba como a favor, todo lo quería rápido y que el Ministerio Público entregó las últimas pruebas en una memoria USB. Que él dice que no debe de ser así, que debieron de hacer la impresa, pero Félix Porte también debe de actualizarse porque se puede eliminar el papel en un tiempo. No puede ser todo el tiempo el papel. Entonces él dice que no se dio tiempo a leerlo, a estudiarlo, las nuevas medidas, lo que estaba puesto ahí. Y entonces él pidió plazo. Hasta ahora creo que hasta el lunes o el martes, en tal que se conocerá la medida de coerción. Oye, eso no se lo depinta a nadie a ellos. No, no. Están dilatando, dilatando, dilatando. Jenny Berenice dice que eso es una estrategia más del abogado. Que el abogado debió de estudiar el expediente más. Lamentablemente, eso es como usted ir a la escuela y a una universidad. Usted tiene que fajarse y estudiar ese expediente. Si usted no quiere después, entonces, ponerse ahí a decir cosas que no son. Entonces él estaba alegando eso, que la jueza iba como una carrera, que el Ministerio Público entregó las pruebas a los últimos, que le entregó en una memoria USB. Pero eso es parte de la vida, Félix. Sí, ciertamente. Mira, otro caso que tronó en Santiago fue la paralización de sus funciones de Francisco Núñez Ledesma. Francisco Núñez, el fiscal titular de esta ciudad de Santiago, estuvo suspendido por la inspectoría del Ministerio Público. Pero eso se venía de ver porque Francisco Núñez tuvo unos inconvenientes de manera interna, pero además venía arrastrando unos cuantos problemas. Le vamos a citar brevemente algunos de los inconvenientes, que muchos dicen que fue el caso de Abel, y yo soy de los que digo que no. ¿No dice que no? Sí, sí, sí. Yo sé de los que digo que no. Si usted tiene algo contrario, lo vamos a discutir en este preciso momento. Mire, en el caso... Él dijo, él dijo a un programa, en un programa que se transmite a diario, él llamó, y él dijo que toda esa parte viene normalmente, puede ser por ese caso, y por el caso que usted mencionó, y porque hay manos oscuras detrás del cargo de... No, no, no. Esos son alegatos que se caen en el camino. ¿Qué locura es posible? Sí, esos son alegatos porque le voy a citar brevemente el transcurrir de nuestro... Bueno, no es amigo mío, sino lo veamos ahí y nos saludamos. Cuando tú cubras. Sí, miren, en las pasadas elecciones aquí, congresuales y municipales, recuerden ustedes que se perdió un dinerito bastante gordo, que era, ese dinerito era para el suministro de las elecciones congresuales y municipales. Usted me dice, yo lo veía a usted allá cubriendo, entonces yo no topaba. Ese dinerito se perdió. ¿Qué sucede? Le voy a hacer un recuento de dónde, de lo que viene arrastrando este fiscal. Recordamos que el fiscal salió un día después de que se perdió el dinero, que el dinero lo habían sacado en una guagua blanca, en un carro blanco, desde la Junta Central Electoral. Acudieron a entrevistar ya los guardias que custodiaban ese dinero. El Ministerio Público encabezado por Francisco Núñez acudió a investigarlo. Lo interrogaron, ¿qué pasa? A los dos días después, el dinero aparece ahí, pero no aparece completo. No, a una parte. Eso le interesó, oiga bien Richard, eso le interesó al Ministerio Público en Santo Domingo y vinieron ellos y se apoderaron del caso. Tremenda sorpresa se llevaron cuando se dieron cuenta de que el Ministerio Público aquí... En los ciento y tantos millones. No sé, se perdieron un dinerito, eso es uno. Bueno, la otra es, eso es antes de lo de Abel, para que usted sepa. Sí. La otra es un caso de... Porque yo siempre he dicho que mientras estos funcionarios le estén dando duro a las clases bajas, nada va a pasar, pero cuando le dan a la clase alta y a los cocos de arriba, mire. Ya que son unidos. Mire como consecuencia. La asociación de empresarios unidos. Aquí en Santiago hay un caso, una situación que involucra a un menor de edad y que tiene que ver con un doctor que es acusado de violar a su propio hijo, apellido Perroni, el doctor. ¿Qué ocurre? Este señor, en medio de la pandemia, fue puesto en libertad. Le variaron la medida de coerción. Recordamos que... Pero ¿por qué? Sí, se le cambió, se le varió la medida de coerción. Ahí comienza la irregularidad del Ministerio Público. Entonces, los familiares se están acusando que este señor fue puesto en libertad... Por orden de fiscal. Por orden de la fiscalía. Y utilizaron un argumento de que él estaba enfermo y la fiscalía lo acogió. Acopió de que él estaba enfermo y no podía estar en prisión para ese entonces. Escuchen bien. Mire todo lo que estamos arrastrando. Sí. Y no llegamos al caso de Abel. Entonces lo... Todos esos casos se iban acumulando. Pero además, también en unos allanamientos ahí ligados con un asunto medio raro. El fiscal estaba bailando. Todo eso es antes del caso de Abel. Llega enero. Se le hace el allanamiento a la casa de Abel Martínez. Sí. Dice por equivocación. Por equivocación. Es un error minúsculo. O es un error mayúsculo. Ellos saben dónde vivimos. Es un error mayúsculo. Pero este caso... Sí. Este caso hasta archivado está. O sea, que esto no, no, no... No. Este caso hasta archivado está. Sí. Que no fue el detonante... No. Para la suspensión del fiscal Francisco Núñez. Pero escuchen bien. Presten atención a lo que vamos a decir. Sí. La tarde de ayer... La tarde de ayer también suspendieron otro fiscal más allegado. Creo que son tres que hay entre ellas. Son cuatro en los últimos días, en los últimos meses. Pero hay de la DNCD, creo que dos también. Cuatro fiscales, Richard. Uh-huh. Dos de ellos ligados a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí. Con asiento aquí en Santiago. Ajá. Y la asistente de Francisco Núñez. Carlos Vizcán, procurador general titular, ofreció la información... Ofreció la información de la suspensión de este nuevo fiscal. Lo acusan de hacer llamadas a narcotraficantes. ¿Qué? De extorsionarlo y de otras diabluras a este fiscal. Lo que pasa es que siguen operando como se operaba en los años 80. Que creen que nada se va a saber. Así es, así es. Entonces, siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo. Y quieren que no se va a saber y que... Eso mismo está pasando con la política también. Y tú siempre que te debíes. Siguen haciendo lo mismo en los años 80, en los años 70, que no se va a saber. Señores, miren eso. Eso ya se sabe, lamentablemente. No siguen haciendo lo mismo. Bueno, finalmente, Richard, porque ya el tiempo se nos agota. Vamos a darle seguimiento a este tema. Sí. De la fiscalía. Pero tenía tres días. Él habló de tres días que tenía el ministerio para dejarlo. ¿O suspenderlo definitivamente? No, tenía tres días, Richard, para... Él mismo lo expresó. Sí, para defenderse. Sí. Para alegar y debatir sus argumentos. Exacto. Entonces, ya se cumplieron. Ayer se cumplieron porque eso fue la tarde... El día de la secretaria. Sí, la tarde del lunes, el día de la secretaria, que se le notificó al procurador Francisco Núñez. Bien, bien, amigos y amigas. Hemos llegado ya a la parte final de este bloque de noticias. Les invito a que continúen con la programación de Hoy Noticias. Tenemos más temas interesantes después de la pausa. Bien, bien, amigos y amigas. Nosotros continuamos con todo el contenido de tu programa Hoy Noticias. Agradeciéndole la sintonía a cada uno de ustedes por elegir este contenido. Usted puede también verificar todo el contenido de Hoy Noticias a través de nuestra página www.hoynoticias.com.do. También pueden entrar a nuestro canal de YouTube Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Dele a quien me gusta para que esta comunidad siga creciendo y así nosotros poderle llevar contenido de manera diferente. Continuamos con las informaciones. Esta vez vamos a darle paso a nuestra amiga y compañera Marisela de la Cruz, que nos trae un resumen de las principales informaciones acontecidas en la región. Adelante, Marisela. ¿Qué tal, Onelio? Muchas gracias. Buenas noches a los amigos televidentes de Hoy Noticias. Marisela de la Cruz con un resumen de los principales hechos que fueron noticias durante la semana. Iniciamos con las autoridades policiales en Santiago que apresaron a un hombre quien es señalado de atracar al menos a 20 mujeres a las que después de despojarlas de sus carteras las obligaba a practicarle sexo oral. Pasamos con el compañero Onelio Domínguez, quien tiene todos los detalles de esta información. El supuesto atacante fue identificado como Julio Manuel López Ulloa y se encuentra en estos momentos detenido donde unas de las víctimas lo reconoció y narró que en diciembre pasado el delincuente y supuesto violador en serie le colocó un cuchillo y después le propinó varios golpes. La llevó a una casa abandonada donde allí quiso abusar sexualmente de ella. Él me venía persiguiendo, me atrapó, trató de robarme pero no me robó, agarró y sacó un cuchillo y trató de, me dio mucho golpe, me ahorcó y me llevó a un lugar, una casa que estaban construyendo, me metió para allá para violarme. Me iba llenando mi trabajo, la teléfono y mi teléfono y mi celular. ¿Él abusó usted? ¿A qué le pasó esto? A la piel, a la piel. A la piel, a la piel. De Santiago, a quien posteriormente la obligaba a que le realizara el sexo oral. Este individuo fue detenido anoche en el área de hospital en Yaqui. Luego del apresamiento de López Ulloa, varias mujeres han acudido a la Dirección Regional Ciudad Central en Santiago a identificar el individuo que abusó sexualmente de ellas, donde hasta el momento unas 20 damas lo han identificado por los tatuajes que éste tiene en distintas partes de su cuerpo. El individuo será sometido a la justicia en las próximas horas. Y la Alcaldía de Santiago brindió tributo a través de un mural a los más de 27 hombres valientes del movimiento Los Panfleteros, donde casi todos perdieron la vida en el 1960 por las publicaciones de propagandas políticas en contra del dictador Rafael Leonidas Trujillo. La obra de arte está plasmada en el Parque Las Trinitarias, acto de homenaje que se realizó con la ausencia del alcalde Abel Martínez, aunque se asistieron amigos y familiares de los distintos líderes de esa época, quienes a través de un panfleto mostraron el repudio de la tiranía de Trujillo. Y pasando a otra información, fue levantado el paro que varias organizaciones populares llevaron a cabo el pasado miércoles por 24 horas en la parte baja de Moca y en el municipio de Liceo y Almedio, donde demandaban la construcción de diversas obras. El compañero Onelio Domínguez conversó con los manifestantes. Este paro convocado por 24 horas por varias organizaciones populares de la parte baja de Moca en la provincia de Espallat, y en el municipio de Liceo y Almedio, provocó que todos sus principales negocios y otras actividades comerciales cerraran sus puertas. Los líderes de diferentes grupos populares explicaron las causas que lo obligó a manifestarse durante todo el día, donde también dijeron que la población acató la protesta. En todas nuestras comunidades, exigiendo al gobierno que se le dé solución al problema de cuatro puentes colapsados, lo que es en el distrito de Canca a la Reina, que se le busque la solución al problema de agua potable, que de hace más de 25 años vivamos sufriendo, el problema del sistema cloacal del municipio de Liceo y Almedio, el problema de una escuela. Podemos decir que la población ha acatado en un porcentaje muy significativo el respaldo y el apoyo. Todo el sector comercial, transporte, todas las actividades productivas de todas estas comunidades están paralizadas. Según los moradores del municipio de Liceo y Almedio, la madrugada de hoy se escucharon detonaciones de bombas, así como ráfagas de tiros, donde también se reportaron saqueos en dos bancas de loterías. Los convocantes dijeron que con esta jornada de lucha se le está enviando un mensaje claro al gobierno y a todas las autoridades provinciales que estas comunidades necesitan de manera urgente su atención. Eso es un mensaje que le estamos enviando claro al gobierno, a las autoridades, que estas comunidades necesitan de manera urgente su atención. De no ser así, estas comunidades van a tener que seguir continuando un proceso de lucha y movilización hasta conquistar esas obras tan sentidas como la comunidad. La carretera Duarte, siendo esta la principal vía que comunica Santiago con la parte baja de Moca, permaneció obstaculizada, donde los manifestantes derribaron árboles, donde también lanzaron todo tipo de escombros. Los llamados líderes populares dijeron que del gobierno a no prestarle atención a su llamado se verán en la obligación de extender el tiempo y los lugares de lucha. Manifestaron de que están abiertos al diálogo siempre y cuando las autoridades lleven soluciones viables a las diferentes comunidades. Y en una última información, grupos organizados como el Colegio de Abogados, el Colegio Médico Dominicano y la Sociedad Civil de la provincia Valverde marcharon en procura del cese de los maltratos y atropellos a la población por parte del fiscal titular de esta demarcación. El documento depositado ante el despacho de la gobernadora, Daisy Aquino, los manifestantes pidieron a la procuradora, Miriam Germán Brito, la destitución inmediata del fiscal Nelson Rodríguez. Asimismo, personas no colegiadas en los citados grupos rechazaron los supuestos atropellos de los cuales, dicen, fueron y son víctimas por parte del representante del Ministerio Público de la provincia de Valverde. Y con esta información concluimos este resumen de las principales informaciones de la semana. Marisela de la Cruz estuvo con ustedes. Gracias por la sintonía y continúen con Hoy Noticias. Bien, amigos y amigas, continuamos. Gracias a Marisela de la Cruz por ese amplio resumen que nos prepara cada semana aquí en tu programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Le comentaba el inicio del programa, el avance que hemos tenido con relación a los programas de vacunación donde ya la vicepresidenta Raquel Peña y presidenta del Gabinete de Salud anunció que en los próximos días estaremos recibiendo un nuevo lote de vacunas. Le comentaba que no vamos a contar con eso hasta que no vemos el avión ahí con los lotes de vacunación. Sin embargo, ya se han anunciado otras medidas. Se han anunciado otras medidas. Estuvieron reunidos el ministro de Educación, Furcal, y la vicepresidenta, donde se acordó ya que van a ampliar los municipios, van a ampliar 21 municipios, estarán recibiendo las docencias semipresenciales. Pero es como contradictorio porque los índices están creciendo. Tenemos ya un 12% de positividad, que es bastante amplia, mientras que las pruebas PCR están reducidas. Eso es un pleito que tenemos con la ARS, donde ellos quieren que solamente que se realicen una sola al año. Y eso es insuficiente porque una persona se realiza, si da positiva, tiene que volverse a realizar varias. Entonces, eso es un costo. Tiene que hacerse mínimo cuatro pruebas para poder determinar si la tiene o no. De manera que el gobierno, vemos a este gobierno un poquito flojo con relación a ese tipo de medidas. Con la ARS, pero además también lo vemos flojo con la Barrigol. ¿Por qué no lo paran y le dicen ven acá? Ahí se está construyendo en Monteplata una presa. Y esto provocó que los moradores de esta zona se manifestaran y le cayeran a bombazos. Y la presa decola, ¿verdad? Esto ha provocado que varias personas resultaran heridas. Y el gobierno, no sé qué es lo que pasa con el gobierno. Se ha arrodillado ante... Pero no solamente este, no. Todos los gobiernos se han arrodillado hacia el poder, contra el poder. Porque estos de la Barrigol hacen y deshacen. Miren, hasta diputados y senadores están a favor de esa gente que vinieron a dañar. Pero cayendo otra vez a los de la ARS, esto es una estafa. Ellos son los que quieren ganar, 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 ganar. Y cuando saben que van a empatar o que van a perder, ahí quieren sacar las muelas. Y esto no puede ser. Bien, vámonos ahora a nuestra sección orientación tributaria con nuestra amiga y compañera Rosagna Marichal. Rosagna, cuéntanos. Saludos, muy buenas noches. Muchísimas gracias a Onelio y gracias a todos estos fieles seguidores. Y como cada semana están ahí, en sintonía en lo que es este espacio Hoy Noticias. Esta sección es orientación tributaria. Yo soy Rosagna Marichal y como siempre le traemos temas de su interés. Bueno, señores, quiero recordarles que usted puede obtener estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.hoynoticias.com.do También, si usted tiene alguna duda con asuntos tributarios, pues puede contactarnos a nuestro WhatsApp al 849-352-5825. Entrando rápidamente en materia, señores, los economistas entienden que ya es hora de poner sobre la mesa lo que es los impuestos para una reforma fiscal. Bueno, señores, no sé si ustedes saben lo que quiere decir eso, ¿verdad? Sabemos que el gobierno, este actual gobierno, entró en un momento donde el país se inició con una crisis sanitaria. Estamos hablando del coronavirus. Y que desde entonces el gobierno tuvo que ir adquiriendo préstamos para sostener lo que son los programas sociales. Sí, entonces, hasta el momento, claro que sí, tenemos una deuda pública, el cual tenemos que pagar. Por supuesto que sí. Esa deuda está en 10,500 dólares. Actualmente esa deuda está en ese monto. Y claro, tenemos que buscar la forma de cómo pagar esa deuda. Ahora bien, los impuestos que actualmente estamos pagando es de un 14%. Anda circulando por ahí lo que es una promoción que es como que para que la población entienda de que es momento de presentar lo que es una reforma fiscal. Ahora bien, dicen que en Latinoamérica el monto del pago de los impuestos de la población tiene que ser hasta un 24%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes quieren entonces de un 14% subirnos a un 24% de impuestos. Eso no es posible. Bueno, yo espero que la población realmente pueda dar su opinión y reclamar, no quedarse callados. Porque si se quedan callados, esta simple promoción que acaba de dar el gobierno para esta reforma fiscal, es para entonces subirnos de un 14% a un 24% los impuestos. Eso no es posible. A ver, entonces, esos pequeños empresarios, esos pequeños comerciantes, en vez de poder entonces desarrollarse y salir de esta crisis económica, pues entonces no lo van a poder hacer. De esa forma no lo van a poder hacer. Bueno, esperemos que entonces realmente la población reaccione y que se queje. Tienen que quejarse. Así entonces, de un 14% no pueden subirnos a un 24% los pagados los impuestos. Bueno, por otra parte, señores, también no hay que dar malas noticias, siempre. Porque está bien que quieran subirnos los impuestos, pero hay que dar a conocer también que la economía incrementó un 3.3%. Este resultado de este incremento fue producto de el sector construcción. El sector construcción subió en el mes de marzo comparado con el año 2020. Entonces, en este año 2021, en marzo, subió un 56.8%. Subió lo que es la economía a consecuencia del sector construcción. Bueno, entonces, esa es una buena noticia, que por esta parte, por lo menos la economía subió un 3.3%. Por otra parte, señores, si usted tiene familiares que fueron, bueno, más bien que estaban afiliados a la AFP, pues esta Administración Dominicana de Fondo de Pensiones le hace un llamado a sus familiares para que visite su página web. Ahí en la página web, ellos colocaron lo que es una lista, donde en esa lista se encuentran los nombres de los fallecidos, que cumplen con los requisitos para usted poder adquirir esos fondos. Señores, anteriormente, nosotros habíamos conversado de que este proceso es un poquito tedioso. Sí, incluso existen personas que para no, para no, para no embromar con eso, para así decirlo, han dejado a votar esos fondos. Entonces, la Administración Dominicana de Fondo de Pensiones informó que ya usted no es necesario adquirir la certificación de los pagos de impuestos, la certificación del pago de los impuestos sucesorales. Señores, con esta facilidad de que ya no tienen que presentar esa certificación, pues se pone más fácil el proceso. Es más sencillo usted hacer el proceso para adquirir estos fondos. Así que ya ustedes saben, señores, póngase en ese proceso, verifique si usted califica, si tuvo familiares que fallecieron, y verifique la lista, si su familiar está entre los nombres que publicaron esta Administración de Fondo de Pensiones. Bueno, amigos, espero que esta información sea de mucho interés para usted y pueda entonces saciar sus dudas. Hemos llegado a la parte final de esta sección. Bien, estamos de regreso. Muchísimas gracias a Rosaina Marichal. Claro, estoy de acuerdo, Rosaina, porque se ha anunciado ya este paquetazo fiscal, esta nueva reforma fiscal, y están haciendo todas las diabluras para ver cómo la introducen sin que el pueblo, sin que el pueblo se revele. Porque esto es aumento de impuesto, como usted bien decía, Rosaina, esto es aumento de impuestos. ¿Y quiénes somos los más perjudicados? Bueno, nosotros, la clase de abajo, porque como usted entenderá, ya varios sectores ya se han manifestado a favor, oigan, de que tenemos que aprobar una nueva reforma fiscal. Bueno, con estas informaciones, vámonos a nuestra segunda pausa comercial, y cuando regresemos, sí, más del contenido de tu programa Hoy Noticias, no le cambie. Bien, amigos y amigas, ya en la parte final de este tu programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez, primero, quiero agradecerles, sí, a todos los que están conectados a través de Luna TV Canal 53, también a los que están en vivo ahora mismo, a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Nosotros saludamos a todas esas personas que todos los domingos se dan cita a este tu programa Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Ciertamente, vámonos ahora a conocer todo lo que tiene que ver en el mundo del arte y el espectáculo, con nuestra amiga, con nuestra compañera, toda una profesional, Ana Graviela. Cuéntanos. Bienvenidos, amigos televidentes, y gracias por estar en sintonía con nosotros en tu segmento de parándulas de Hoy Noticias. Y entrando rápidamente en materia, vamos a compartir, y vamos a entrar por esa área de los premios soberano. El cantautor dominicano Guaso Brasoban se une a las luminarias que rechazó ser nominado nueva vez en los premios soberanos dos mil veintiuno. A continuación, los detalles de esta noticia. El cantautor del pueblo Guaso Brasoban se une a las luminarias que ha rechazado su nominación en Premio Soberano dos mil veintiuno, y le pidió a la Asociación de Acronistas de Arte y Acroarte dejar de dominarlo y darle paso a otras figuras. Guaso Brasoban, que han estado dominado durante veinte años consecutivos, reconoce que llega un momento en que a uno no le interesa competir, sino hacer música, dijo el cantante, por lo que cree que hay que cederle el paso a otras figuras para que el género balada no se muera. Guaso dijo, Empezó mi carrera a los veintitrés años con el grupo negro. Desde ahí en adelante he estado nominado en los premios Cassandra Hoy Soberanos por veinte años consecutivos. Llega el momento en que ya a uno no le interesa compartir, sino hacer música, y ver la gente sintiendo eso. Yo creo que después de veinte años nominado, donde gracias a Dios y el pueblo, he ganado diez, y no deber ceder el paso a las nuevas figuras para que el género pueda crecer. Creo que merece y aprovecharía mejor esa gran ventana de público, que son los soberanos, y así el género balada seguirá creciendo. De todas formas, gracias a Cruarte por pensar en mí durante veinte años seguido. Esto fue lo que dijo el cantautor Guaso Brasoban en su cuenta de Instagram. Y continuamos con las informaciones. Alas hace una a las grandes protestas que se hacen, ya que no lo eligieron este año en los premios soberanos, señores. Y eso fue lo que dijo el merenguero. A continuación, los detalles. Uno de los grandes merengueros, Alahazá, ganadores en la última edición de premios soberanos, reaccionó a no aparecer en esta ocasión, por lo menos en la categoría orquesta del año. Por lo que llamó a la Asociación de Cronistas de Arte y Acroarte, como en la Granja de Huevos. Alahazá, quien ganó en la edición 2019, como el merenguero del año, dijo estar tranquilo porque el país sabe que él y su orquesta son los más destacados desde varios años. Al nivel de tocar de shows y plataformas digitales, de que un grupo no quiera reconocerlo, eso es otra cosa. Estamos en la era digital y los números están ahí. Agregó que seguirá enfocado en la buena música y tengo el mejor premio que son ustedes, mil seguidores. En la última edición de premios soberanos, el merenguero ganó además como el merenguero de calle la colaboración del año tras ganar las 13 estatuillas y salió a la calle de su pueblo natal, Jarabacoa, para celebrar con su público. Muy fuertes declaraciones del artista Alahazá. El exponente de música urbana, Christopher Hernández, mejor conocido como Yomel el Meloso, ha dado de qué hablar nueva. Una vez fue arrestado el cantante por supuestas agresiones de género a su expareja La Perversa. Señores, vamos a conocer un poquito más de este caso y a ver y ver qué nos trae Christopher Yomel el Meloso con estas nuevas acusaciones. A continuación, los detalles. El exponente de música urbana, Christopher Hernández, mejor conocido como Yomel el Meloso, se encuentra detenido en la Fiscalía del Distrito Nacional, acusado de violencia de género por su expareja, la también intérprete de música urbana, Denise Michael Tejada, La Perversa. Yomel el Meloso, detenido en la Fiscalía por supuestas violencias de género mediante la querella de La Perversa. Noticias Desarroño informó el productor Santiago Matías Aloforque. Y continuamos con las informaciones, señores. Ha dado a conocer en las redes sociales un caso con una influencer youtuber mejor conocida como Yaritza Rodríguez, ya que esta pasada semana dio a conocer en su cuenta de Instagram que está siendo acosada por supuestas nominaciones en los Premios Soberanos 2021. Pero dicen por ahí, señores, que es mentira. Es para crear una polémica y, como dice el buen dominicano, para buscar sonido. Porque ¿quién le quita que ese premio de los mejores youtubers de la República Dominicana lo tenga Santiago Matías? Nadie. Señores, esto fue todo y gracias por estar en sintonía con nosotros en tu segmento de Farándulas de Hoy Noticia. Gracias por estar compartiendo en nuestras redes sociales. Estará aquí debajo. Así que hasta la próxima. Bien, amigos y amigas, con la participación de Ana, luego de conocer todas las informaciones en el mundo del arte y el espectáculo, hemos llegado ya a la parte final. Pero quiero recomendarte que te mantenga en sintonía con la programación de Luna. Luna TV, el canal de los campeones. Así es que tienen un compromiso con nosotros cada domingo. Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Hasta la próxima. Saludos, buenas noches. Ya sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a lo que ya se ha convertido en una verdadera costumbre. Hoy Noticias con Onelio Domínguez. Por aquí por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. El canal que te mantiene informado las 24 horas del día. Yo soy Onelio Domínguez.